¿Están todos los artesanos muy preocupados? Que fue tema de campaña también el trabajar a nivel comarcal, el trabajar en conjunto con Trevely en diferentes aspectos y sobre todo lo que tiene que ver al trabajo y desarrollo. Entonces me parece que es un poco contradictoria en este momento que haya salido en este sentido. Hay muchos trabajadores de Esquel que van y que dependen del desarrollo de la feria. Entonces estamos en charlas con los concejales de Trevely y los nuestros acá analizando un poco cómo se puede rever eso. Queremos apelar a que se pueda rever esa situación. Ya te digo, porque tiene que ver con, en este momento súper crítico de la economía a nivel país, provincia y municipio, tocar el tema laboral y más de los emprendedores, productores, como son los artesanos, es un tema complicado. Entonces apelamos un poquito a un poco más de charla de intercambio para ver si podemos llegar a algo mejor para todos. Y a través de Paula, de producción, hemos intercambiado algunos mensajes con Maite también, Shager, sobre la preocupación por esto. Yo no tengo detalles, pero hay mucha gente que no, de hecho la manifestación en la calle está, de los artesanos, es poca la gente que estuvo de acuerdo con que esto salga así. Sí, nosotros creemos que el gobierno, el municipio y demás tienen que estar muy en contacto más ahora que cambian tanto las cosas en el día a día, para definir políticas de trabajo. Ya te digo, más con lo que tiene que ver con lo que es trabajo en este momento y movida económica. De Esquel no sé, puntualmente no sé cuántos de Esquel, pero son muchas, muchas familias que se ven afectadas que viven solamente de eso. Entonces, nos parece que haber tomado esta decisión en este momento tan complicado económicamente es, bueno, nada, lo hace más difícil. De todos modos, hoy tuvimos una comunicación de una comisión itinerante, o no sé si es el término exacto, que se armó en Trevelim, y se va a sostener por unos días, así como está planteado hoy. 90 días es el tiempo que tienen para implementar la ordenanza. Mientras, o sea que sí, estaríamos hablando de que son 90 días, se va a sostener todavía, por eso creemos que es un buen momento para rever las cosas y vamos a estar en contacto continuo con la gente. Es la idea poder estar en contacto continuo con la gente de Trevelim para poder llegar a algo que nos sirva a todos. Creo que Trevelim tiene un intercambio con Esquel que hubo siempre, podemos citar el Capet, hay muchos emprendedores de Trevelim que trabajan en el Capet, yo te diría que más que gente de Esquel, y sería como también cerrarles las puertas, por ejemplo, a los emprendedores de Trevelim, porque se trata de una institución que es de Esquel. Entonces, creo que, o lo mismo si hablamos de la planta, es como si le cerráramos la puerta a la planta para traer los residuos. Creo que en esas cosas tenemos que afinar un poquito la charla y, bueno, analizarlo bien entre todos. Acá, yo quiero creer que puede decidirlo rápido, porque también tiene que ver con una ordenanza que salió en plena transición, creo que sería bueno poder volver a analizarlo, teniendo en cuenta también los cambios que se produjeron en el gobierno. No, así de manera formal, hemos tenido sobre todo charlas más informales con los concejales y demás de allá, pero no nos hemos puesto en comisión. También nos pasó que desde que entramos estamos a la expectativa del trabajo del presupuesto, y la verdad es que ordenando todas las comisiones, ¿no? Somos todos nuevos en lo que es comisiones, entonces también ordenando un poco algunas cosas que quedaron pendientes, como para ponernos a tono. Y esto ya te digo, surgió ahora, ¿no? Claro, sí. Los feriantes, pero sí nos vamos a poner a eso, porque sería bueno que tengamos políticas parecidas, ya te digo, es mucho el intercambio que hacemos con Trevelling, no solo de trabajo, de oferta y de demanda, ¿no? Vamos muchos a Trevelling a comprar productos también allá, gente de Trevelling que viene a trabajar acá, entonces creo que es recontra importante que nos sentemos entre todos a definir políticas parecidas. Exactamente, hace poquito también se reunió el Secretario de Turismo con, hace un par de días atrás con la Secretaría de Turismo de acá, entonces creo que son temas para reverlos y trabajar, porque siempre la idea fue esta, que podamos, sobre todo economías, que podamos llegar a un trabajo en conjunto, ¿no? Con cada una de las ciudades y los alrededores. Esto, estamos hablando, ya te digo, se logró una comisión en Trevelling de transición, y bueno, trabajar con ellos para por ahí saber bien exactamente qué número de personas son las que están siendo afectadas, y creemos que a partir de lo nuevo se puede llegar a modificar, pero hay gente que vive hace mucho tiempo de eso, esas cosas se tienen que tener en cuenta para mí, ¿no? En concreto, estamos hablando con ellos todo el tiempo para ver qué cosas podemos aportar desde Skell y que ellos a nosotros también nos planteen cuáles son los inconvenientes reales como para resolver algo, ¿no?